saludos a la gente de twitch también que están por ahí no estoy hablando porque estoy grabando para mañana voy a tratar de completar algunos desafíos por lo menos saludos a youtube también que andan por ahí estoy leyendo los comentarios les trato de contestar lo que pasa es que estoy jugando es como un directo chilao esto es como para dejarlo al costado ahí que sume reproducciones deja tu like y tu dislike igual no suma para nada el algoritmo youtube está más roto que tu ex nada más que gracias a todos los que están ahí les estoy leyendo los comentarios en twitch en youtube y en facebook estoy leyendo todos los comentarios trato de contestar lo que pasa que estoy grabando para que no esté mi voz para los vídeos para los vídeos de mañana para los vídeos de estos días grabo sólo el audio del juego y nada más después descargo el estoy grabando bueno vamos a hacer una cosa vamos a hacer cinco minutos de preguntas si quieren que hacía tiempo que no hacía directo es más esta parte vamos a hacer una cosa miren para que vean porque hay gente todavía que se piensa que yo les miento que no que no puede ser que hagas todo en directo yo hago en directo es más vamos a grabar la presentación del vídeo de todos los o sea de lo del vídeo que van a ver con los desafíos voy a grabar acá la intro y en el día de hoy nos encontramos nuevamente en forza horizon 5 con los desafíos que tenemos algunas sorpresitas como pueden ver esto lo estoy grabando en directo estamos en directo me tomé un tiempito con ustedes contestando algunas preguntas y después esto lo dejo solo con el sonido del juego y si pinta hablar a lo largo del vídeo va a ser una voz en off ahí hacemos pausa para que el editor corte ahí esto es todo truco esto va todo al editor importante el desafío los desafíos mejor dicho perdón la temporada tormentas de otoño que nos regalan como pueden verlo bueno lo están viendo todo en pantalla importante lo consiguiente no sé si se dieron cuenta que yo pasé por acá y no está la cacería de tesoros aparte aparte no perdón se ve que tuvieron algún problema y no sólo no pudieron arreglar lo de la temporada anterior que si no en esta temporada no lo pusieron pero bueno son cinco días que vamos a tener después tenemos la de invierno a ver si en invierno está y no ya lo no sé si estaba porque la verdad no me fijé yo en regalos si básicamente es todo lo mismo no te muestra el candadito lo que va a ser pero 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 bueno así que los dejamos con la parte me tranqué me tranqué que le vamos a hacer a ver puedo trancarme gracias gracias a dios todo esto va al editor que soy yo pero bueno me gusta dirán que todos los youtubers dicen nada esto después cortarme acá poneme esto poneme el otro no estoy haciendo con cámara obviamente la intro porque no la tengo conectada es más la gente que está en el directo vio que no que sonó y no no puedo conectarla no puedo conectarla porque tengo que reiniciar la máquina porque hubo un problema se ve no sé con el usb de esa raza bueno no no es que porque obviamente yo les digo yo hago en directo a ver obviamente que si me equivoco si yo estuviese grabando de verdad que no quiero editar ahora porque se que voy a editar pero si yo hubiese hecho todo eso sin editar corto el vídeo y empiezo otra vez lamentablemente es así ahora sí muchas gracias a todos los que están lo pueden dejar de fondo lo puede no sé lo que quieran voy a estar completando no voy a estar un ratito tampoco voy a estar mucho muchas gracias a todos los que están voy a dejar solamente el volumen del juego y nos encontramos en el próximo vídeo próximo directo próximo lo que sea disfruten el sonido del juego no no ¡No! 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 Oye, Hailey ¿Pusimos decoraciones especiales para esta temporada? ¿Por qué? Creo que ya destruí algunas No, no, eso es bueno No, es exactamente lo que se suponía que debías hacer. Coleccionables de temporada. ¿Y hay más? Hola, DJ. Oficialmente arrasaste con los coleccionables de temporada. Así que mantente al pendiente para la próxima temporada. Mientras, yo intentaré encontrar una manera de reciclar todos estos accesorios. Hasta tu destino. No, 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 no. No, 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 no.